Hace cuándo te perdí, hace cuándo estás aquí, solamente por estar Hace cuándo es lo mismo, hace cuándo estás sintiendo y escondiendo Hace cuándo estás sintiendo amor, hace cuándo se acabó, hace cuándo me quedó Hace cuándo estás sintiendo amor, hace cuándo me quedó, hace cuándo me quedó Sus ríos para circular el tiempo con tu voz, hace cuándo estás